Estaba jugando con mi amiga y de repente escuchamos que alguien nos había llamado Así que fuimos a ver y no vas a creer quien estaba ahí De pronto nos encontramos este saco muy misterioso Lai si te gustaría saber lo que hay dentro de este saco misterioso Hermano ten mucho cuidado Yo le decía a mi hermanastro que tenga mucho cuidado porque aquí decían que los duendes se escondían Comenta si quieres que grabemos al duende más de cerca Tía, 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 tía Y si familia, mi tía tenía mucho miedo porque no sabía cómo bajarse ¿Tú crees que Spiderman es un gran superhéroe? Me encuentro muy asustada porque dentro del dormitorio de mi tía se había metido una persona extraña Pero yo no sabía cómo sacarlo de ahí Lai si sería buena idea contarle a mi tía lo que me está sucediendo Hoy, hoy, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo ejercicio ¿Y por qué haces ejercicio, Hall? Es porque todo el mundo dice que estoy gordo ¿Tú crees que Hall está gordo? Estábamos muy asustadas porque escuchamos que alguien nos había llamado Junto con mi amiga fuimos a investigar para ver quién era De pronto mi amiga encontró un saco muy misterioso y nos bajamos para ir a investigar Lai si te gustaría que abriéramos ese saco misterioso Spiderman, Spiderman, ¿qué haces en ese tobogán? Jugando porque nunca tuve infancia Spiderman, Spiderman, yo quiero jugar contigo ¿Tú jugarías con Spiderman? Con mi amiga nos sentíamos muy asustadas porque encontramos este saco muy misterioso Así que decidimos abrirlo y ni sabes lo que nos encontramos dentro Era Spiderman que lo tenían atrapado y no podía salir de ahí Lai si tú crees que esa cosa misteriosa se lo quería llevar a Spiderman Estábamos jugando con mi familia y de pronto escuchamos que una persona vestida de rojo se estaba subiendo en el tobogán Así que mi tía me dijo que esto no era normal Lai si crees que por aquí es la casa del hombre rojo Y si familia de una forma muy misteriosa mi tía se había quedado atrapada Y no se podía soltar De repente escuchamos que alguien nos llamó Lai si tú crees que es el duende que nos quiere llevar Spiderman, Spiderman, muchas nos dicen que te gustan los hombres Eso es mentira, a mí me gustan las mujeres A ver, atrévele un beso a la chica que está ahí No es nada fácil, si me dice que una persona dice que la besa, yo la beso Lai si tú crees que Spiderman es capaz de conquistar a mi amiga Y si familia, el duende se había metido en nuestra casa Esto no le, esto no le, esto no le Lai si tú crees que el duende nos quiere llevar Spiderman, Spiderman, tú eres bien decidido, ¿verdad? Claro que sí Enamora a esa chica que está ahí, por favor Lai si tú crees que la chica está muy bonita para Spiderman Spiderman, Spiderman, tú que tienes muchas novias, ¿cómo conquistarías a una? No es nada fácil dar ese tic Pero si 30.000 personas me dicen que muestre el tic, yo lo muestro Lai si tú crees que la chica se enamoró de Spiderman ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y si familia, mi tía se encontraba encerrada y nos la podíamos sacar de ahí Y ya iban a cerrar Y ya iban a cerrar al parque Lai, si quieres saber lo que pasó con mi tía ¡Gracias!